Sin eso que decías hace un rato, sin la alegría, sin el divertimento, sin el disfrute. Pero ha sido maravilloso, yo miro la historia del grupo y creo que ha sido realmente muy fuerte. Ahora, cuando vos ves este presente de hoy de Jorge Rojas, con varios trabajos realizados, ya hechos, exitosísima, podía habernos sido exitosísima, por montones de razones, vos sabés cómo es el mercado. A la distancia, ¿no te arrepentís? No, pero calculo que eso no me voy a arrepentir porque fueron momentos muy difíciles de los que no quería volver a vivirlo. No sé qué iba a vivir para adelante, pero seguro eso no. Entonces, ahí arranqué esta nueva etapa. La verdad que estoy viviendo cosas increíbles en un momento de mi vida muy especial, con nuevas canciones, con una propuesta. Y lo que nos ha regalado la gente fue esta posibilidad de seguir cantando, ¿no? De poder estar en tantos lugares que son tan significativos para mi vida, para mi historia. Ahora, cuando uno veía a Nochero, por ejemplo, veía las dos voces agudas, la tuya y la del Vasco, obviamente, y los muchachos en el medio, ¿no es cierto? Y detrás había un montón de músicos. Jorge Rojas, hoy, cuando se presenta, se presenta con coro, con música, con banda, ¿cómo te presentás? Tengo una banda casi estándar, digamos, batería, bajo, percusión, viola, un fuelle. Ajá, qué lindo. La vitorriera, que es un poco que le da el color folclórico a la banda. La coloratura. Exactamente. Y mis hermanos. Hay uno de tus hermanos que yo tuve la posibilidad de conocer que canta como los dioses. Se llama... El Lucio. El Lucio. Canta muy bien, guarda con ese. El bafle, le dicen los changos. No le des mucha manija. No, al contrario, hermano. Ese te pasa por... No, al contrario. ¿Cuántos son los rojas? ¿Cuántos son? Somos como doce. Bueno. Bueno, sí. Le das un beso a la familia, fundamentalmente a los viejos. ¿Dose? Pero de mi vieja... Claro, yo tengo doce hermanos por parte de padre. De mi vieja somos tres, los tres que cantamos. Ajá. ¿Los tres que cantan? El Lucio y el... O sea, que la gente... Me parece que por ahí vino, sí. Sí, por ahí vino. Por ahí vino. ¿Nosotros no cantan? No, no, no. No sé, hay unos que son muy chiquititos. Por ahí pueden sacar alguna... Sí, tengo unos hermanitos así. O sea, que sigue la... ¿La producción? Sí. Espectacular. Es una producción de... Yo siempre digo que... Mi voz y mis ángeles. Siempre digo que los Rojas somos más que los Carabajal, pero todavía no somos tan conocidos. Y no somos santiagueños. No, pero vos a Chacarera se hiciste, hacés un montón de Chacarera. Sí, un montón, un montón. El Lucio fue la primera voz de los Carabajal durante cuatro o cinco años. El Lucio Rojas. Claro. Una voz maravillosa. No, no, el baffer le hice a los Changos. Porque él lo encendé y... Y le pega para adelante. Muy potente. Le pega para adelante. Muy potente. Corregito, Mi Voz y Mi Sangre. ¿Por qué Mi Voz y Mi Sangre? Mirá, queríamos que desde el título reflejara lo que nos pasaba en las canciones. ¿Por qué hablas en plural? Porque vos sabés que estoy tan involucrado con mis hermanos, con el grupo de gente, porque la verdad que esto no es solamente mío. Ahí, en este disco, si vos echás un vistazo, ahí Lucio compone conmigo, Alfredo compone. Llevo diez años, más de diez años con algunos de los músicos que nos conocemos, tocamos. Entonces, son parte fundamental. Entonces, hablo de un equipo de trabajo. Cuando hablo en plural, hablo de un equipo de trabajo. Ingenieros de sonido, etcétera. Claro, porque le pones, más allá de la creatividad de Jorge Rojas y del grupo de trabajo, eso tiene que transmitirse con fidelidad, con buena... Es una parte. Mirá, nos pasó que en estos últimos tiempos dejamos... Se dejó ver en las canciones una fuerte raíz folclórica. En ese disco. Porque, viste, nosotros dejamos en los discos nuestras canciones. Y creo que ahí radica un poco la diferencia entre discos en la historia de un artista. Los momentos que vas viviendo y las canciones que se manifiestan. En este disco nos salieron de cada diez canciones que hacíamos. Eran ocho, una samba, una chacarera, un guayno... Y vamos a meterlo, vamos a meterlo. Son nuestras canciones. Entonces, el disco traía eso, traía lo que traemos en la sangre. El legado, la herencia, la historia. Entonces, hay una fuerte raíz folclórica. Y en mi voz creo que está el paisaje de todo este mundo que he recorrido. Que ha sido tan maravilloso para mí también. Cantar boleros, cantar música de México, cantar música de Chile, cantar música de otros lugares que uno por ahí agarra y te pones a cantar. Y buscas cosas. Entonces, creo que en mi voz hay colores, hay distintos colores y paisajes. Jorge, más allá de la voz que tenés, que es realmente prodigiosa, ¿seguís estudiando, seguís trabajando, seguís entrenándote para...? Sí, sí, entrenando más que nada. Más que nada, ya por ahí toda... Con la respiración. Sí, toda la etapa del aprendizaje y las técnicas ya las... En algún momento las hice con distintos maestros. Y lo seguís haciendo, lo pones en práctica. Y lo sigo haciendo, sí. Hay que cuidarla la garganta, ¿no es cierto? ¿Te ha tocado alguna vez hacer un show donde vos tenés depositada un montón de expectativas y estar, por ejemplo, como cualquier humano, resfriado? ¿Y qué haces? ¿Cómo es el show? ¿Lo haces con la experiencia? Sí, obviamente el oficio... Ayuda. Ayuda muchísimo. Es como cualquier trabajo. Puedes tener un dolor, una lesión, como la garganta, se lesiona. Con órganos. Claro, se lesiona, es un músculo. Bueno, a veces trabajás como cualquier parte del cuerpo, con dolores. Te ponés encalmante, te ponés algo que te desinflame y salís adelante. No es lo... No es lo ideal. Yo creo que para esto... Lo ideal es estar óptimo, descansado, descansado. Descanso y descansado. Bajámos un cachito, Jordan. Vamos a hacerlo cantar. Se llegó, la verdad que llegó, pero bueno. Che, Jorge, hay dos temas. ¿Cuál crees que ha sido el tema romántico que hacían nocheros? Y que seguramente vos tenés incorporado a algunos de los shows que hacés, que ha marcado, digamos, que vos creés, que vos mirabas de arriba y decías este es el tema que ya se están esperando. Mira, una de las canciones en las que estoy involucrado, sé que hay otras en el repertorio de Nocheros. No Saber de Ti fue una canción muy importante para el grupo y muy importante para mí. ¿Alguien se acuerda cuál es No Saber de Ti? Yo no. Y después, bueno, dentro del grupo... ¿Cuál es No Saber de Ti? No Saber de Ti, sin embargo, te extraño. No me resigno a olvidarte aunque pasen los años. ¿Qué será de Ti, por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Puedo seguir? ¿Estás bien? Bueno, porque las mujeres, ¿viste? No vamos a esto. Sí. Y, Jorgito, ¿dónde vas a estar en los próximos días? Mira, estoy terminando la gira del Gran Buenos Aires, de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, que arrancamos hace un mes. Sí, sí. Exactamente. Me contaste por radio. Hace un mes que hicimos, bueno, estuvimos en el Rex en Tres Noches Maravillosas, estuvimos dos noches en La Plata, dos noches en Lomas, en Ituzaingó, y ahora me queda Zárate y San Isidro, viernes y sábado. Este viernes, Zárate. Y el sábado, San Isidro. El sábado, San Isidro. Y de ahí ya nos vamos para el norte, que tenemos, bueno, en octubre, la fiesta en Tucumán, el festival de Montero, Montero Lecán. Seguramente en el verano estarás recorriendo la costa también. Y ya en unos días ya vamos a empezar a armar el... El itinerario. Sí, la gira del verano. Hay que ser muy cuidadoso con eso por las distancias, ¿no? Imagínate que en el verano hay muchos puntos donde se hacen fiestas. Festivales. Claro. Sí, como voy, quisiera, pero no me alcanzan los tiempos porque no hay interconexiones de aviones. Entonces, por ahí, y no usamos aviones nosotros en el verano, así que... ¿En qué van? Y en el micro. Ajá. En el micro, en el micro. Sí, yo no sé si vos sos de tomar vino, no lo sé. Soy de tomar vino. Sé de tomar otra cosa, pero vino no sé. La gente del Baco Club quiere que brindemos por mi voz y mi sangre, ¿te parece bien? Bien, hermano. Y esto me pidió un amigo, que si no lo nombro, me va a matar. ¿Vos lo conocés? Sí. Oscarcito Sorrilla. Sí, Oscarcito. Le mando un saludo. Le dijo, mandale esto a Jorge. Dale. Lo conocés perfectamente. Sí, lo conozco. Tengo unas botas. Unas botas bárbaras. Unas botas. Bueno. Y me estaba preparando una, pero no sé qué ha pasado, se habrá cansado. Ahora lo llamamos. Vamos a cracharlo por televisión. Lo vamos a cracharlo. A vos te hablo, Sorrilla. Sí, sí. Me ha preparado un par de botas lindas y quedó en prepararme algunas más que no sé qué ha pasado. Oscarcito, vamos. Murió Sorrilla. ¡Lo le quedó roja! ¿Quién lo va a ver, no es cierto, por metro? Jorge, nos vamos. Primero agradecerte que hayas venido. Un abrazo grande a Lucio. Meta. Con quien pude disfrutar de su música también y de su voz. En alguna oportunidad, en alguna noche, compartimos una copa con amigos. Y quiero que te vayas con un cachito de este último trabajo. El que quieras. De mi voz y mi sangre. Bueno, la primera canción se llama Para Cantar el Nacido, de Horacio Banega, que la pusimos en el disco. Abrimos el repertorio. Bárbaro. Por lo que dice, ¿no? ¿Qué dice? Para cantar el nacido, soy copla que el viento lleva. A veces canto en el árbol que se deshoja de penas. A veces bebo del fuego palabras de primavera. ¿Quién le damos un aplauso? Jorge, le damos. Y a esta hora, que los cantantes de esta hora no cantan, pero cantó aquí en Intibul Personal. Para cantar el nacido, soy copla que el viento lleva. Amigo, gracias, mil gracias. Jorgito, ahí está, Jorge Rojas en Intibul Personal. Gracias, hasta la semana que viene. Pasar contigo una noche más. Solo espero ese momento para estar conmigo.